Buenas tardes, jóvenes señoritas, buenas tardes. Bienvenido a esta nueva sesión de taller. Hoy día vamos a ver interacción y relación estructura de actividad de fármacos sobre el sistema nervioso autónomo. ¿Pueden escucharme y ver el PowerPoint? Por favor, confirmar. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar los conceptos de relación estructura de actividad para agentes colinérgicos, para agentes nicotínicos, por lo tanto va a servir también este repaso para la prueba, y también recordar cuáles son las principales interacciones intermoleculares que pueden darse entre una diana farmacológica y el ligando. Número uno, dice acá, esta primera pregunta, indique qué criterios de modificación estructural se han utilizado para el diseño de las siguientes parejas de fármacos. A la vista de las limitaciones asociadas al uso terapéutico de acetilcolina como agente muscarínico, imposibilidad de administración oral y vida media corta, debido a su elevada inestabilidad por hidrólisis, se procedió al diseño de análogos estructurales de la acetilcolina, justifica su utilidad con estas muscarínicos. Bueno, ¿qué tenemos acá? En primer lugar, la primera observación que tenemos que hacer es que estas estructuras, debido a que solo presentan un nitrógeno cationico, por lo tanto tenemos que concluir que son de acción muscarínica y no de acción colinérgica. Ahora, perdón, no de acción nicotínica. No quiero decir con esto que carezcan en lo absoluto de acción nicotínica, sino que estamos diciendo que son preferentemente el tipo de farmacóforo necesario para tener actividad muscarínica. Entonces, como primera observación, todos ellos son de acción muscarínica. Que son básicamente cuatro moléculas porque la acetilcolina está repetida en la primera columna como patrón de comparación. Son preferentemente de acción muscarínica, debido a que si queremos crear un fármaco de acción nicotínica, el farmacóforo tenía otros requerimientos como vamos a ver y recordar más adelante. Ya, la molécula con acción nicotínica tenía que ser más grande, cubrir una distancia mayor y tener dos nitrógenos cationicos. En este caso, podemos ver que solamente hay un nitrógeno cationico en todas las estructuras, ¿ok? Por lo tanto, es una molécula pequeña, es una molécula con un nitrógeno. Lo otro que llama la atención es que, suponiendo que ustedes no supieran nada de esto en profundidad, ya es que estas estructuras, ya las de la derecha, el carbacol, la metacolina y el betanicol, tienen claramente una similitud estructural directa con la acetilcolina y carecen de cualquier inserción de tipo anillo aromático. Y por lo tanto, podemos concluir que estas moléculas, en términos generales, son colinérgicos directos, o sea, no son inhibidores de acetilcolinesterasa. Son colinérgicos directos, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Repito que no son inhibidores de acetilcolinesterasa, que por lo general uno la abrevia como ACE. Por lo tanto, son moléculas que derechamente activan los receptores muscarínicos y no tienen acción inhibitoria sobre la acetilcolinesterasa. De hecho, las modificaciones estructurales que tienen son precisamente para evitar en parte la degradación mediada por la acetilcolinesterasa. Entonces, vamos por orden. La primera molécula, el carbacol, ¿qué tiene de distinto con respecto a la acetilcolina? La respuesta es evidente. Hemos reemplazado un éster por un carbamato. Y como yo sé que ustedes probablemente no han repasado todavía muy en profundidad esta materia, les recuerdo que, en el caso del carbamato, la presencia de ese nitrógeno se traduce en el aporte resonante hacia el grupo carbonilo, lo que se traducía, voy a maximizar la molécula, en que la electrofilia de ese carbono carbonílico se ve drásticamente reducida. En otras palabras, ¿qué significa eso? De que dicho carbono carbonílico es menos susceptible al ataque por parte de la acetilcolinesterasa. Es mucho más resistente. Y no solo eso, sino que además es más resistente a la hidrólisis. Ahora, en términos generales, si lo viéramos desde el punto de vista de la cinética, ya en realidad, ¿cuál de los dos efectos es el que se está viendo más, digámoslo así, exacerbado? En este caso sería la resistencia a la hidrólisis ácida. Entonces, en primer lugar, eso se va a traducir en un incremento en la resistencia a la hidrólisis ácida. Y cuando decimos hidrólisis ácida, estamos pensando en la hidrólisis que puede ocurrir a nivel estomacal. En el caso que uno administra esto por vía oral, ¿ya? Y por otra parte, en menos grado también, estamos incrementando la resistencia contra la acción de la acetilcolinesterasa. Pero, insisto, este fármaco no es un inhibidor enzimático per se, sino que es un agente colinérgico directo. Imita directamente la acción de la acetilcolina como agonista en los receptores muscarínicos. Bien, todos estos fármacos, en términos generales, se caracterizan porque, dado que se pueden ocupar como agentes muscarínicos directos, se pueden emplear para el tratamiento del glaucoma. Esa era una de las principales aplicaciones que tenían este tipo de moléculas. Aplicación en el tratamiento del glaucoma. Ahora, no olvidar, ya que este grupo funcional que tenemos acá, con este grupo amino adicional, recibe el nombre de carbamato, por eso que la molécula se llamaba carbacol. Es un carbamato mucho más estable a la degradación. Pasemos al de abajo. En la metacolina, meta proviene del nombre metil. Tenemos un grupo metil insertado en una configuración espacial específica. Ese grupo metil no afecta en nada a la electrofilia del carbono carbonílico. Así que cuidado en la prueba si es que estuviera por ahí una pregunta con algún distractor de ese tipo. Repito, el grupo metil no afecta en nada a la electrofilia del carbono carbonílico, el cual sigue siendo un éster. Sin embargo, el grupo metil ejerce un fuerte impedimento estérico para el ataque enzimático. Entonces, este grupo metil lo que hace es incrementar el impedimento estérico en la molécula. ¿Con qué fin? Sin embargo, cabe señalar que dado que el metil no tiene ningún efecto electrónico sobre el carbono carbonílico, a diferencia del ejemplo anterior, no reduce la hidrólisis ácida. Es muy poco lo que se ve afectado en cuanto a hidrólisis ácida. O sea, la hidrólisis ácida de esta molécula puede ocurrir, por lo tanto no la podríamos administrar por vía oral. Fácilmente sería hidrolizada en el estómago porque el éster, dado que el grupo metil no sería un impedimento estérico mayor para la protonación del carbonílico y la hidrólisis por agua, sí hidrolizaría igual fácilmente este éster. ¿Ok? Bueno, y tercero, beta-nacol reúne lo mejor de ambas modificaciones, donde podemos ver claramente la presencia del grupo carbamato, tenemos un grupo amino, y por otra parte tenemos el grupo metil. Entonces estamos fusionando ambas cosas. Ahora pregunta, ¿da lo mismo la quiralidad sobre el carbono? ¿No? Porque mucho cuidado, hemos generado un derivado, que en este caso genera un centro asimétrico. La respuesta, probablemente ya la intuyen, no da lo mismo, sino que un enantiómero es más activo que el otro. En este caso en particular, tal como está dibujada la molécula, claramente entendemos que el enantiómero S sería más activo que el enantiómero R. ¿Ok? Está en una proyección de tipo S, en una configuración absoluta de tipo S. Entonces esto reúne los dos, el efecto electrónico mediado por la presencia del nitrógeno y el efecto del metil, que sería el efecto estérico. Son efectos distintos, tenerlo claro para la prueba. La carga sobre el nitrógeno en ningún momento se ve afectada por nada de lo que estamos haciendo, porque siempre es un nitrógeno de tipo cuaternario. Ahora, una pregunta de aplicación. ¿Qué pasaría si se les presentara una molécula que en vez de tener oxígeno acá, fuera nitrógeno, o sea que fuera de tipo urea? Entonces, dibujemos la estructura, tendríamos lo siguiente. ¿Qué pasaría en este caso? Tenemos ahí una molécula cuya estructura general difiere únicamente respecto a la de arriba, en que hemos reemplazado un oxígeno por un NH. Entonces la pregunta es, ¿podrá ser posible algo así? Químicamente sí. Podemos llegar a ese tipo de moléculas, ¿ya? Claramente. Ahora, devolvámonos un segundo antes de seguir entendiendo qué es lo que podría pasar a las principales interacciones que experimenta la molécula con el sitio activo del receptor. Ya estoy buscando la imagen para proyectársela. Un segundo. ¡Gracias! ¡Gracias! No encuentro justo ahora la imagen, pero sí podemos decir algunas cosas. En primer lugar, electrónicamente hablando, este sistema de tipo urea sería más estable a la hidrólisis que en el caso anterior, o sea, incrementaría más la estabilidad. ¿Por qué? Porque tendríamos una contribución mucho más fuerte de parte del nitrógeno, NH, que de parte del oxígeno. Siempre las contribuciones resonantes son más fuertes de los nitrógenos que de los oxígenos. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es menos electronegativo, cede con mayor facilidad su par electrónico. Entonces, en este segundo caso de aquí abajo, estaríamos haciendo una doble contribución electrónica, lo cual disminuiría aún más la electrofilia del carbono carbonílico, lo cual a su vez se traduciría en que el compuesto es mucho, mucho más resistente a la degradación enzimática y a la degradación en medio ácido. Ya, pero por otra parte, aquí hay un problema. Y el problema es por qué derivados de esta naturaleza no se ocupan. Se debe a que la interacción con el receptor se ve mermada. Eso por una parte. Y al no tener el oxígeno acá, la interacción con el receptor, con los residuos en el sitio activo del receptor, se va a ver mermada. Y en segundo lugar, es que la molécula, si llegara a metabolizarse extensamente a nivel plasmático, va a generar un fragmento de tipo urea. Y los fragmentos ureicos son tóxicos, pero eso ocurriría en el caso de una administración por vía sistémica y que fuese en cantidades muy, muy altas. Perfecto. Pasemos a la segunda. Ah, ya, pero la segunda. Miren, la segunda pregunta de este taller apunta a fármacos de tipo adrenérgico. Como esa materia aún no la hemos visto, vamos a dejarla para el final. Vamos a hacer algún comentario de esto al final, ¿ya? Así que den un segundo para que avancemos a la siguiente. ¿Qué sería la pregunta 3? Por favor, pasen ahí en sus apuntes a la pregunta 3. ¿Qué dice? La hidrólisis enzimática de la acetilcolina es el principal proceso de degradación que sufre dicho neurotransmisor. La figura 1 muestra el entorno del centro activo donde se produce dicha hidrólisis. Ya, recordemos algunas cosas. En primer lugar, el principal agente dentro de lo que es la degradación enzimática de la acetilcolina es el residuo de serina. La serina es el nucleófilo, por lo tanto es el principal desde el punto de vista del ataque nucleofílico. Por otra parte, recordar que al final de este proceso la enzima se va a tener que regenerar. Si nosotros seguimos el diagrama completo, ya aquí estamos, dice etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y vemos la enzima libre de nuevo. O sea, la enzima parte libre y termina libre porque es un ciclo catalítico. ¿Qué hacían los agentes inhibidores de acetilcolinesterasa? Hacían que la acetilación, la acetilación entre comillas, de la enzima, específicamente sobre el residuo de serina, perdurase más en el tiempo. O sea, la enzima no se podía regenerar rápidamente de su estado acetilado. Eso es lo que hacía un agente inhibidor de acetilcolinesterasa. Tapaba, por así decirlo, un oxígeno de la serina, agregando un grupo acetilo e impidiendo que éste se liberara de dicha acetilación de manera rápida. ¿Por qué? ¿Cómo era que se impedía eso? Y ahí ustedes pueden pensar, y eso tenía la siguiente relación. En primer lugar, si ustedes ven la serina acetilada, ¿qué es lo que es? La serina acetilada es un éster. Y un éster puede rápidamente ser hidrolizado para regenerar el alcohol libre. Pero, en el caso de los inhibidores de acetilcolinesterasa que vimos en la clase pasada, ellos tienen, en vez de un grupo metil, ahí a la izquierda, tienen un nitrógeno. ¿Ok? Por ejemplo, un NH2, o un N-metil, o un N-dimetil, o lo que sea. Pero en vez de haber un metil, hay un nitrógeno. Y como hay un nitrógeno, el grupo funcional que se estaría formando sería un carbamato. Y de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Y qué es lo que hace un nitrógeno? Puede aportar por resonancia al carbono carbonílico, y por lo tanto ese carbono se vuelve menos reactivo. Ya no se vayan a equivocar con los términos de la prueba. ¿Qué es lo que hace entonces el nitrógeno? Hace que el carbono, repito, se vuelva menos reactivo a la hidrólisis. No puede ahora hidrolizarse este grupo carbamato con la misma rapidez que se hidroliza como cuando es un éster. Y eso es la inhibición enzimática de tipo reversible que incrementa el tiempo de inactividad de la enzima. No inutiliza en un 100% la enzima, pero sí incrementa el tiempo de inactividad de la enzima. Distinto era el caso cuando en vez de acá de tener un carbono carbonílico unido al oxígeno, teníamos un fósforo. Como en la mayoría de los inhibidores fosforados, que eran de tipo irreversible. ¿Por qué? Porque explicábamos que el fósforo es tremendamente oxofílico y por lo tanto la energía de enlace es mucho mayor y es mucho más difícil y mucho más lento romper un enlace oxígeno-fósforo para que la enzima se libere de dicha, entre comillas, acetilación. Bueno, en una primera etapa, ya lo que va a ocurrir, si ahora volvemos al ciclo catalítico en sí, acá está la acetilcolina, donde se le llama R a todo lo que viene después del oxígeno de tipo éter. En una primera etapa lo que va a ocurrir, si trabajamos de manera secuencial este asunto, es el ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico con una migración de par electrónico al oxígeno, formándose el siguiente intermediario tetraedro inestable. En la parte de aquí al lado, como podemos ver, la histidina, que se muestra en un comienzo como base libre, simultáneamente al ataque del oxígeno, está captando un protón de la serina. O sea, los aminoácidos del sitio activo colaboran. La histidina se caracteriza porque en muchos ciclos catalíticos biológicos actúa como base, captando primero un protón y liberándolo al final. Eso es algo que, si no lo han visto, probablemente lo van a ver nuevamente en algún otro ciclo catalítico. Las histidinas tienen esa particularidad, actúan en muchos ciclos catalíticos como coadyuvante de la, en este caso sería de la hidrólisis de la acetilcolina, repito, captando un protón y después devolviéndolo. ¿Ya? Y claro, faltaría, ¿no es cierto?, un aminoácido, como dicen acá en el chat, que en este caso en particular no está puesto por simplificación del esquema. Así que muy bien. Lo que va a ocurrir entonces es que el nitrógeno de tipo pi va a captar un protón. Ya, y tendríamos eso. El glutamato, que también forma parte del sitio activo, lo que hacía era estabilizar por interacción iónica el nitrógeno, que era positivo, con el carboxilato negativo. Era la zona de anclaje. Y esa imagen sí que debería estar, permítanme mostrársela para que vayamos integrando esto y refrescando la memoria. Denme un segundo. Acá está donde podemos ver que, mucho cuidado, el glutamato no es, por así decirlo, un nucleófilo o un electrófilo. No está haciendo una acción o un efecto que rompa un enlace en la molécula, no. Simplemente está acomodando mejor y estabilizando a la molécula, al igual que esta tirosina de aquí abajo, pero a través de una interacción iónica. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál interacción energéticamente es más poderosa? ¿La interacción iónica, nitrógeno, oxígeno o la interacción de puente de hidrógeno? Y se sorprenderían bastante, ya porque la interacción más fuerte, muy bien, siempre es el puente de hidrógeno. En menor grado, la interacción iónica. Así que estas dos interacciones son importantes para acomodar simplemente a la molécula. O sea, en una enzima mutada, donde el glutamato no exista, o la tirosina de aquí abajo tampoco exista, ¿qué va a ocurrir? A la molécula le va a costar mucho más permanecer y acomodarse y quedar fija dentro del sitio activo para ser atacada por la serina. O sea, por ejemplo, una enzima que no tenga el glutamato sería una enzima que va a hidrolizar deficientemente. Una enzima sin el glutamato o sin la tirosina sería una enzima que sí, puede hidrolizar, pero a una tasa mucho más lenta. Ya, eso sería una enfermedad genética por mutación de un residuo aminoacídico. Volvamos a la punta en general. Entonces, en una primera etapa está ocurriendo de manera secuencial, de manera ordenada, este ataque nucleofílico. Y finalmente tenemos un nitrógeno catión y acá arriba un oxígeno anión. Siempre que formen intermediarios tetraédricos, los intermediarios tetraédricos se transforman o, en términos más técnicos, colapsan. El intermediario tetraédrico anión siempre va a colapsar. ¿Y cómo va a colapsar? Se va a devolver el carbono carbonílico de tal manera que es liberado el fragmento restante del éste como un fragmento de tipo colina. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Ya, pasa lo siguiente. El oxígeno regresa, vamos a dibujar la flecha. Se va a regenerar el par electrónico. Voy a borrar aquí abajo para que no se confunda con el nitrógeno, ya explicamos eso. Y se tiene que perder este otro pedazo aquí al lado. ¿Ok? ¿Y cómo se podría regenerar, por así decirlo, este asunto? Aquí dice que hay una mediación por agua. Lo que puede hacer el agua, en este caso, es ayudar a que la molécula tome un protón. ¿Cuál átomo? El oxígeno de tipo éter podría tomar un protón de una molécula de agua que esté actuando como intermediario. ¿Ok? Aquí nos está mostrando. Otra posibilidad es que el protón provenga directo de la histidina siempre y cuando la distancia lo permita. Porque este tipo de capturas protónicas son muy dependientes del efecto entrópico. A menor distancia, mayor probabilidad que el protón pueda ser capturado. Porque si analizamos con respecto a la imagen anterior, el oxígeno de la serina, el protón de la serina, está a menor distancia que como está ahora del oxígeno de arriba. ¿Por qué? Porque hay dos enlaces más entre medio. ¿Ok? Recuerden que esto adquiere una conformación momentánea de tetraedro, donde este oxígeno se va a alejar de este protón de histidina. Entonces, una posibilidad es que el agua acá está mediando esta interacción. ¿Ok? El agua sería un mediador de la interacción. Bueno, lo voy a tratar de dibujar, ya voy a maximizarlo para que se vea más o menos armónico. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Que una molécula de agua podría venir y actuar como mediador, de tal manera que se regenera el carbono carbonílico, se rompe ahora el enlace de tipo éster, el cual capta un protón de la molécula de agua, la cual a su vez, dado que va a salir como agua, o sea, es un agua que participa mediando el proceso solamente, puede a su vez captar un protón de la histidina. Y de esa manera la histidina quedaría 100% neutra. Entonces ahí tenemos una catálisis mediada por agua. El agua está favoreciendo la pérdida del fragmento colina, el cual sale como un alcohol. Recuerden que R ya era todo el resto, por lo tanto lo que se está perdiendo ahí es un fragmento de colina. ¿Y el agua qué le está ocurriendo? Solamente actúa de puente. Entrega un protón y lo capta al mismo tiempo. O sea, el agua va a quedar igual al final del proceso. No se pierde ni se genera una molécula de agua adicional en todo este proceso catalítico. Bien, después de ocurrir eso, vean, precisamente eso es lo que se está mostrando ahí. Tenemos que hemos generado el compuesto carbonílico, por lo tanto es un grupo acetil, la enzima ha quedado acetilada, la molécula de agua ha quedado intacta porque solo actuó de mediador y la histidina quedó neutra. Ok, este éster que acabamos de formar se caracteriza porque experimenta la regeneración. Entonces, en la prueba, si aquí ustedes vieran cualquier cosa distinta a este esteracetílico, acá, en el lado del metil, cualquier cosa con nitrógeno, eso provendría, ¿de qué cosa? De un inhibidor de acetilcolinesterasa de tipo reversible, que hace que dicho grupo funcional, como es más estable, permanece por más tiempo unido al oxígeno de la serina. En este caso, no, en este caso, el ácido oxígeno carbonílico es débil, por lo tanto, se puede romper rápidamente ahora la molécula para generar un producto final donde se libera el alcohol. Y eso es lo que vemos acá en la etapa 3. En la etapa 3, de nuevo vemos algo, alguien podría decir, pero nos estamos devolviendo. No, mucho cuidado, no es que uno se esté devolviendo, porque miren, lo que hemos generado, permítanme destacarlo, es una molécula de colina, ahí está. Se perdió un fragmento colínico, así que de aquí para acá no queda igual que lo que estaba acá arriba, es distinto, aquí es OR, aquí abajo tengo OH. La molécula de agua, que funcionó de puente, ahora sí que se integra como nucleófilo. Entonces, acá estamos perdiendo un fragmento de colina. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? La histidina capta un protón del agua, haciendo que ésta sea más nucleofílica. ¿Por qué? Porque va a transformarse, por así decirlo, no es que se genere propiamente tal un hidróxilo, pero le da carácter hidroxílico a este oxígeno de agua, y por lo tanto más fácilmente puede atacar ahora nucleofílicamente, y el par electrónico del carbonilo puede emigrar sobre el oxígeno, generando otro intermediario tetraédrico, generando una histidina protonada, y por lo tanto ahora acaba de preguntarse, ¿cómo esto colapsa de nuevo para generar un fragmento libre? Colapsa gracias a la participación del cofactor coenzima A, que como es una coenzima, ya es un fragmento peptídico largo, está escrito de manera abreviada, es una pequeña cadena peptídica, que en uno de sus extremos tiene este tiol, ¿ya? Este tiol es de tipo de CH, y por lo tanto, ¿qué es lo que es? Desde el punto de vista electrónico, esto es un nucleófilo. Esto es un nucleófilo, y por lo tanto puede acetilarse, que es lo que está ocurriendo acá. Está ocurriendo un proceso llamado transacetilación. Está ocurriendo un proceso de transacetilación, porque la molécula va a transferir el grupo acetilo completo a el azufre. Entonces, veamos cómo está quedando acá arriba. Estamos generando, al ir de aquí abajo para arriba, la enzima libre. Olvídense de la acetilcolina, eso no, porque ya eso era del comienzo. Estaríamos generando toda la primera parte. Se está generando el hidroxilo libre por transacetilación. Y se está generando el residuo de histidina. ¿Ok? O sea, lo que está ocurriendo en este caso particular son tres cosas. En primer lugar, el oxígeno está captando el protón, y por lo tanto estamos regenerando el hidroxilo. La histidina está quedando nuevamente libre para ingresar al ciclo. Y por otra parte, lo que está ocurriendo de manera adicional, si es que el espacio aquí me lo permite, para dibujarlo relativamente bien, es que el par electrónico del oxígeno, que tiene carga negativa, está volviendo para regenerar el carbonilo. ¿Ok? Se está generando un carbonilo transciente. Y al mismo tiempo, ese carbonilo transciente, por así decirlo, está sufriendo el ataque nucleofílico del grupo S, del azufre de la coenzima A. Entonces, voy a ver si puedo dibujarlo más o menos armónico. Tendríamos. ¿Ok? Y de esa manera, ¿qué es lo que estamos viendo? Que está ocurriendo una transacidilación en que se va a romper el enlace carbono-oxígeno, fruto del ataque nucleofílico del azufre al carbón. Y de esa manera, de esa manera estamos liberando el alcohol libre, estamos acetilando el azufre, y se está liberando una molécula de agua por ruptura del enlace sigma-oxígeno-carbono. Ya, la molécula de agua que se va a formar, ahora sí que estamos generando una molécula de agua, es porque el hidroxilo toma el protón del SH. Entonces, podemos concluir que el agua que también participó dentro de este proceso, fue un agua catalítica. La molécula de agua entró y salió. En ningún momento fue consumida. Lo que sí estamos consumiendo, lo único que se está perdiendo a través del tiempo, es la coenzima A. La coenzima A se está acetilando, y por lo tanto se está perdiendo, se está transformando, para que después ésta pueda perder ese grupo acetil, tiene que entrar a otras rutas metabólicas, pero ya no directamente relacionadas con el proceso de degradación de acetilcolina. ¿Se puede regenerar la acetilcoenzima A que está acá arriba a coenzima A? Sí, pero en otras reacciones bioquímicas distintas. Y ahí tenemos entonces cerrado el proceso de hidrólisis de la acetilcolina. Muy bien. Vamos acá ahora. Letra B. Señale sobre la figura 2 el tipo de interacciones intermoleculares que se producen entre la acetilcolina y los restos de aminoácidos allí presentes. Bueno, antes de llegar y anotar las interacciones que parte ya las describimos recién, vamos a repasar, porque más adelante hay otra pregunta de nuevo de esto, las principales interacciones intermoleculares que puede sufrir un ligando con el receptor. No lo vamos a ver in extenso porque el tiempo no nos permitiría hacer eso, pero sí vamos a ver cuáles son las principales interacciones y decir algo de cada una de ellas. Así que permítame proyectar lo siguiente. Gracias. Lo primero, hablamos de una interacción no covalente cuando tenemos una interacción atractiva entre dos superficies A y B, que pueden ser átomos de ligando y receptor, cuando están en distancias promedios que por lo general son un poco... Bueno, aquí una distancia de enlace es de dos átomos, pero una interacción interatómica puede ir desde los dos hasta por lo general, hasta los cuatro átomos incluso. ¿Ok? Entonces, las interacciones intermoleculares podrían moverse del rango de dos a cuatro átomos, aproximadamente. Un enlace covalente puede tener una distancia promedio menor a dos angstroms, por lo general, ya porque cuando hablamos de no metales, esos rangos son bastante acertados, pero si que habláramos de metales o de halógenos grandes, ahí ya los rangos se disparan y pueden ser mayores a dos angstroms, obviamente. Pero para efectos de los átomos que son importantes en los fármacos, llámese todos los átomos del periodo 2 de la tabla periódica, incluyendo los primeros halógenos, que serían el flúor y el cloro, estas son distancias promedio muy muy acertadas de enlace, hasta dos angstroms. Pero las interacciones intermoleculares se mueven en el rango de dos a cuatro angstroms de distancia, o sea, son distancias mucho mayores que las distancias de enlace. ¿Cuál es uno de los enlaces más cortos que existe? Por otra parte, el enlace carbono-hidrógeno, que es muy similar en longitud, dado que el flúor es similar al hidrógeno, y es de alrededor de 1.07 angstroms de distancia. Las distancias promedio de enlaces carbono-carbono son del orden de 1.3 angstroms. Entonces, repito, pero las interacciones intermoleculares dan un paso más allá, y están en el rango de dos a cuatro angstroms de distancia. Para entender las interacciones intermoleculares que puede hacer un ligando, llámese enzima o receptor con, perdón, la proteína ya con el ligando, tenemos que recordar cuáles son los residuos aminoacídicos importantes. Los residuos aminoacídicos pueden ser de tipo apolar, pueden ser de tipo polar no ionizables, donde destacan la serina, la citeína, la treonina, etc., que pueden hacer puentes de hidrógeno, al igual que los grupos ionizables ácidos, ácido aspártico y ácido glutámico, y los residuos básicos, como histidina, leucina y asparragina. Entonces podemos ver que vamos a tener, en ambos casos, cargas, o negativas o positivas adicionales. Entonces, necesito una pequeña escala de energías, denme un segundo. Acá tenemos una escala de energía de interacciones intermoleculares, donde podemos ver que la energía de los puentes de hidrógeno, tiene un rango bastante, bastante amplio, y es muy similar al rango de energía del puente de halógeno. El valor promedio de una interacción de puente de hidrógeno, estadísticamente hablando, es de alrededor de 5 kilocalorías mol. ¿Ya? Y el valor promedio para un puente de halógeno también. De hecho, el puente de halógeno, sigue un rango de energía similar al puente de hidrógeno. Otra interacción similar de energía promedio, pero con un rango energético más estrecho, es la interacción de pie stacking. Entonces, si tuviéramos que pensar, en cuáles son las tres interacciones, las interacciones más importantes de tipo no covalente, serían puente de hidrógeno, puente de halógeno, y pie stacking. Eso es lo que se está mostrando acá. Ya, permítanme maximizarlo. Este apunte, ustedes lo tienen de la fármaco química 1, si no se los vuelvo a subir hoy día a la plataforma, para que recuerden. Y aquí tenemos, entonces, repito, que como energía promedio, sería pie stacking, puente de hidrógeno, puente de halógeno. Otras interacciones que son relevantes, son, pero ya con un menor rango de energía, las interacciones de puente salino, por ejemplo, la interacción entre el nitrógeno cuaternario, de la acetilcolina, y el residuo de ácido glutámico, las interacciones hidrofóbicas, y las interacciones de Van der Waals, en mucho menor grado. Entonces, veamos algunos ejemplos concretos, de cada una de ellas, en estas diapositivas. Acá tenemos la molécula de resveratrol, interactuando con una de sus dianas proteicas, dentro del cuerpo humano, y en color punteado, tenemos varias interacciones, y son de distinto color. En primer lugar, esta interacción marcada con trazo verde segmentado, entre una tirosina, y la molécula de resveratrol, la molécula de resveratrol, esta molécula en color naranjo. Tengo entonces una interacción acá, como les digo, de tipo, de color verde, que sería un pie stacking, ya entre la tirosina, y el anillo de benzeno. El pie stacking, no olviden, que puede ocurrir, tanto si los anillos están 100% paralelos, o si están desplazados, o incluso si adoptan lo que se llama la conformación de tipo T. Pero esta sería la mejor interacción contra más paralelos estén, y ciento colineales, o interacción de pie stacking. ¿Pueden estar desplazados? Sí, aquí están ligeramente desplazados. ¿Pueden estar en conformación de tipo T? También. Entonces, si en la prueba hubiera alguna imagen relacionada con esto, y se mostrara, un anillo está en una disposición perpendicular respecto al otro, también es una interacción de tipo pie stacking, de tipo T. Segundo, y aquí cuidado ya, y de hecho está marcado con otro color, hay una interacción entre el segundo anillo aromático de resveratrol, en color naranjo que estoy señalando con el cursor, y acá arriba, fíjense, dice histidina. ¿Por qué está marcado distinto? Si la histidina también es un anillo aromático. Bueno, porque lo que está primando acá, no es la interacción de pie stacking. La histidina, en este caso particular, a pH fisiológico, está protonada. Por lo tanto, bueno, recuerden que la histidina tiene esta estructura, es un anillo de 5, donde lo que vamos a tener es una estructura así, ¿ya? Con carga positiva. Lo que estamos viendo acá, es lo que se conoce como un picatión, una interacción entre el catión histidina, entre el nitrógeno positivo, y el anillo de benceno. ¿Puede existir por otra parte la interacción de tipo pi-añón? No, ¿viste? Mucho cuidado, porque los anillos de benceno son electronegativos, así que solamente pueden hacer una atracción favorable con un catión, no con un anión, no con un ácido carboxílico, como de un aspartato, así que cuidado. Y finalmente, lo otro que se está marcando acá, son en estas líneas de color azul, puentes de hidrógeno direccionales, que lamentablemente, como el trazo es tan grueso, parecen enlaces, pero son puentes de hidrógeno hacia los oxígenos de la molécula, y en estas líneas grises, en estas pequeñas líneas grises, en estos puntitos, las interacciones de tipo hidrofóbicas, o sea, la interacción de contacto carbono-carbono-hidrofóbicas, que son mucho, pero mucho menores en energía, que las que estamos viendo acá, que serían puentes de hidrógeno, en líneas azules, interacción picatión y interacción pi-stacking. Ahora, ¿cuál de las dos es más importante, pi-stacking o picatión? Por lo general, el pi-stacking es mucho más relevante energéticamente que un picatión, a diferencia de lo que el sentido común podría llevarnos a creer, que porque hay una carga, eso va a ser más intenso. No, por lo general, el pi-stacking tiene mayor energía, va a depender de algunos factores como la distancia, pero por lo general tiene más energía que una interacción picatión. Vamos a la siguiente. A ver, aquí, en esta no se ve muy bien, permítanme, a ver, si lo maximizo tal vez se ve mejor. En primer lugar, tenemos una molécula activa biológicamente interactuando con el sitio activo del receptor, y aquí con esta nos vamos a detener. Nótese que en la parte de arriba aquí hay un bromo, que sería el que estamos señalando acá y que lo voy a dejar escrito, bromo. Ese átomo de bromo que está ahí, es un átomo de bromo aromático, o sea, está unido a un sistema electroatractor, que tiene resonancia cíclica interna. Este bromo está haciendo una interacción con un oxígeno de una fenilalanina. El residuo fenílico está mirando para otra parte, pero el oxígeno del backbone está haciendo una interacción, mostraba por esta línea de color de estos puntos rojos, con el bromo. ¿Ok? Esta interacción con el bromo entre un oxígeno y el bromo sería un puente de halógeno. ¿Cómo era que se daba una interacción de tipo puente de halógeno? Eso ocurría porque, según ustedes recordarán, los halógenos grandes, como cloro, bromo y yodo, se polarizaban radialmente, dejando una zona electrodeficiente positiva y un borde negativo. Por lo tanto, esta zona electropositiva es la que puede hacer interacciones favorables con un oxígeno negativo o con un azufre de densidad de carga negativa. ¿Ok? Así que un oxígeno o un azufre pueden hacer interacciones con los halógenos que están conectados a anillo aromático, menos el flúor, porque el flúor solamente hace puente de hidrógeno, dado que no tiene polarización radial, sino que químicamente es mucho más duro, el refractario a la polarización tiene un delta negativo. Ahora, una pequeña observación, ¿puede un halógeno hacer puente de hidrógeno? La respuesta es sí, pero va a depender del ángulo. O sea, si nosotros dibujamos lo siguiente, si yo tengo que el ángulo, ya aquí tengo un anillo aromático y aquí tengo un halógeno, por ejemplo, un bromo, si el ángulo es de 180 grados entre carbono, bromo y el oxígeno, ejemplo, el oxígeno de una serina, si el ángulo es de 180 grados, lo que se va a dar ahí es solamente puente de halógeno. ¿Por qué? Porque el par electrónico del oxígeno está apuntando justo en 180 grados a la calva positiva que tiene el bromo, porque esa calva positiva está en 180 grados respecto del anillo al que está conectado. Entonces, la única forma de que hay un puente de halógeno fuerte e intenso es que la interacción sea en 180 grados. ¿Ok? Será para ilustrar la calva positiva que se elegía al bromo. Pero, si tuviéramos, por otra parte, un sistema del tipo AR, bromo, y tuviera yo acá arriba una serina, por ejemplo, así, ¿qué va a ocurrir ahí? Bueno, el bromo, como tiene polarización radial, por el costado acá, estaría negativo. Por el costado, el bromo tiene delta menos y por delante tiene delta más. Como por el costado, fíjense, aquí el borde está de color rojo, ¿ya? Como el costado tiene delta menos, sí puede hacer un puente de hidrógeno de mucha menor energía, eso sí, ya de mucha menor energía, que un puente de halógeno convencional mediado por flúor, nitrógeno u oxígeno. Así que, va a depender del ángulo en el cual se esté viendo la interacción en ese caso particular. Bien, entonces, recapitulando, ahora ya con este pequeño flashback, por decirlo de alguna forma, podemos responder el resto de las preguntas. Permítanme devolverme al taller. Y ahora para ustedes es para el comienzo responder esto que está acá. Por ejemplo, el oxígeno, bueno, todo esto que se ve acá es la acetilcolina, claramente, tenemos la acetilcolina dentro del sitio activo de la acetilcolinesterasa, no está dentro del receptor muscarínico, sino que está dentro de la acetilcolinesterasa y vemos un puente de hidrógeno. vemos por otra parte una interacción N más oxígeno menos. Esa interacción sería una interacción iónica de menor energía que el puente de hidrógeno. Y finalmente, cabe destacar que los contactos del grupo metil, por ejemplo, ya que lo voy a marcar en color gris, con el resto de la enzima y los grupos metil de aquí abajo, esas serían interacciones hidrofóbicas. De hecho, acá, bueno, este es un esquema solamente ilustrativo, pedagógico, si nosotros pudiésemos ver con detalle el sitio activo en tres dimensiones, muy probablemente veríamos acá arriba residuos hidrofóbicos como glicina, alanina, balina, etcétera, y probablemente aquí abajo también. Es muy probable que sea así porque la enzima está hecha para encajar de manera perfecta a la acetilcolina y producir su hidrólisis. Y la histidina y la acerina no participan, mucho cuidado, no participan porque ellas son los que catalizan, sobre todo la acerina, la acerina es, la acerina es el centro nucleofílico, ¿ok? No es un centro enlazante en cuanto a interacciones no covalentes, sino que es el centro nucleofílico, es el átomo que va a atacar nucleofílicamente al carbono carbonílico, ¿ok? Y la histidina, recuerden que lo que hacía era captar el protón, ya tenemos todo el proceso descrito arriba. Bien. Número cuatro, la tubucurarina es un alcaloide contenido en el curario, ya eso ustedes lo saben. La estructura de la tubucurarina también me imagino que la recuerdan, era una estructura compleja. Acá se está diciendo que se propuso una molécula distinta llamada atracurio, que es un análogo sintético. Si ustedes lo ven aquí abajo, es una molécula que presenta simetría, tenemos acá un fragmento que es idéntico al que está acá al otro lado, igual que el anisol de la parte de abajo, es lo mismo. Es perfectamente simétrica, por lo tanto esta molécula que está acá claramente es una molécula de diseño, una molécula sintetizada en el laboratorio. Entonces la pregunta es, ¿esta molécula atracurio que experimenta este metabolismo donde podemos ver que metabólicamente lo que ocurre es una N de dilación sería en este caso? O sea, se está rompiendo básicamente el éster en la posición alfa, ocurre una ruptura justo acá en la posición alfa, generando un N-metil y liberando un fragmento de tipo éster. La pregunta es, ¿esta molécula actúa como fármaco o profármaco? Y justificar. la respuesta a eso no es tan compleja. Si nos devolvemos a los apuntes, recordaremos que los requisitos estructurales para que una molécula sea un agonista nicotínico eran distintos a los requisitos estructurales para que una molécula sea un agonista muscarínico. Para que un fármaco sea de acción nicotínica, llámese bloqueantes musculares, aquellos que generaban un bloqueo en la señalización muscular y por lo tanto la musculatura se relaja pero quedando paralizada, inmovilizada, tenían que tener dos nitrógenos cationicos o al menos uno cationico y el otro protonable a pH fisiológico con una separación de 11 angstrom entre ambos nitrógenos, lo que equivalía a colocar alrededor de 10 átomos aquí entre medio entre nitrógeno y nitrógeno. Ese es el farmacóforo que viene definido tanto por la vía estructural como geométrica porque necesitamos tener estos nitrógenos cationicos y la distancia ahí es más flexible, esa es la parte geométrica del farmacóforo donde podemos colocar muchas cosas que nos permitan obtener una separación promedio de 11 angstrom. Por lo tanto, si falta alguno de estos elementos, la molécula deja de ser activa. Si la molécula no tiene nitrógenos cationes no es activa. Si la molécula tiene una separación mucho menor o mucho mayor, tampoco va a tener un acomodamiento apropiado dentro del receptor ionotrópico colinérgico de tipo nicotínico porque recuerden que se tenía que unir el compuesto nicotínico a dos sitios del receptor nicotínico de forma simultánea. El receptor nicotínico se activa por la llegada de dos acetilcolinas. Lo que hace la molécula como es tan larga, un pedazo se une a una parte y el otro pedazo a la otra parte y de esa manera el receptor se agonizaba quedando completamente abierto. Entonces ahora podemos volver un segundo y podemos concluir que si falta algo de eso la molécula no sería activa por lo tanto la molécula como un todo es un fármaco. ¿Por qué? Porque si falta alguno de los elementos estructurales que le mencioné ya no habría actividad nicotínica. Si falta uno de los nitrógenos perdemos actividad. Si el conector no está entremedio que es lo que le ocurre con el metabolismo pierde actividad. Así que este no es un profármaco que necesita romperse en alfa para generar el fragmento bioactivo. No, lo que estamos generando acá es un metabolito inactivado de atracurio. Ahora, acá arriba dice que este atracurio experimenta un metabolismo rápido. Por lo tanto, concluimos permítanme marcarlo de que este atracurio es un fármaco de acción corta. Actúa el tiempo suficiente para producir la parálisis muscular que necesitamos y de ahí rápidamente es metabolizado y excretado lo cual es muy bueno cuando se trata de esto a gente que producen parálisis porque estamos paralizando musculatura lisa importante podemos terminar generando algún problema cardiorrespiratorio mayor así que es bueno que sea de acción rápida porque si no fuera de acción rápida podría terminar siendo mortal así que se desactiva rápidamente ¿ok? Se desactiva por esta reacción de ruptura alfa llamada reacción de eliminación de Hoffman ¿ok? Donde el enlace después del carbono alfa carbono beta se rompe con transferencia de un protón y formación de un doble enlace perfecto ya esto lo vamos a dejar para el final porque también es de adrenérgicos ya esta parte de acá que sería la pregunta 5 7 dice la metantelina es un antagonista de la acetilcolina mucho cuidado con lo que lean en la prueba por favor ya esto es un antagonista de acetilcolina que compite por el receptor muscarínico aquí hay otra información antagonista muscarínico indique indique los diferentes tipos de uniones de la metantelina con dicho receptor en las zonas indicadas con flechas de nuevo interacciones intermoleculares vamos a la estructura viendo la estructura ustedes deberían ser capaces de anticipar si esa molécula era un agonista o un antagonista ¿por qué? porque desde el punto de vista estructural tenemos el farmacóforo de tipo T que tiene acción muscarínica ¿cómo era eso? básicamente estructuras de este tipo donde permítanme marcar en la parte de abajo va a estar el nitrógeno positivo con carga neta positiva por lo general y en la parte superior vamos a tener un conector hacia arriba un conector que puede o no tener el éster a veces el éster no está ¿ok? así que acá eventualmente va a estar el éster eventualmente no siempre y en la parte superior la parte más grande de la T uno o más anillos aromáticos eso sería un farmacóforo de tipo muscarínico uno o más anillos aromáticos por lo tanto ¿qué interacciones podría hacer una molécula de este tipo con un receptor muscarínico con cuál da lo mismo con cuál porque son todos muy conservados el M1 el M3 el M5 el M2 el M4 son muy conservados ya los sitios activos de los receptores acoplados proteína G así que van a haber pocas variaciones entre ellos en el caso de esta molécula es un antagonista porque se insertó dentro de la porción parecida a la acetilcolina un grupo voluminoso aromático esa era una de las principales claves y por lo tanto el farmacóforo coincide con esta T donde vamos a tener la parte aromática el conector que puede o no conservar el éster y finalmente un nitrógeno positivo ¿por qué se transformaba en un antagonista? porque la inserción de estos anillos aromáticos extensos hacía que la molécula tuviese más interacciones de tipo P-stacking con el receptor el oxígeno podría actuar eventualmente en algún tipo de dipolo porque desde el punto de vista de su capacidad como aceptor de puente de hidrógeno es malo mal aceptor de puente de hidrógeno en este caso en particular ya alguien podría decir ¿pero por qué si es un oxígeno? porque puede deslocalizar el par electrónico para un lado o para el otro recordemos que está directamente conectado a dos anillos aromáticos entonces a través del tiempo es un oxígeno con un delta más en vez de un oxígeno con un delta menos en cambio el del éster ese todo el tiempo puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno el nitrógeno está claro que puede participar en interacciones de tipo iónicas y todas las demás con los propil metil o con el resto de la cadena pueden hacer interacciones hidrofóbicas voy a buscar un artículo para ver si es que tengo una imagen un poco en mejor resolución para mostrarle una interacción más real por así decirlo así que un segundo es un segundo Ya, respondo a las preguntas. Este oxígeno, a ver, voy a señalar con el cursor, un segundo. El oxígeno de acá a la derecha, el que está conectado entre los dos anillos aromáticos, es un mal aceptor de puente de hidrógeno porque el par electrónico lo deslocaliza hacia un anillo o hacia el otro y por lo tanto va a quedar, en términos generales, con un delta más. Cuando se deslocaliza por resonancia va a quedar con un delta más y como delta más no va a aceptar un protón que tiene delta más con facilidad, lo va a rechazar. Así que es pésimo desde el punto de vista de su capacidad aceptora de puente de hidrógeno porque está conjugado por resonancia hacia los dos anillos aromáticos. Pero, repito, el oxígeno carbonílico, ese sí es un buen aceptor de puente de hidrógeno. Creo que esa era la última pregunta. Pregunta del taller relacionado con agentes colinérgicos. Ya vamos a hacer ahora una pequeña pausa de 15 minutos para ahí abordar lo que resta de la parte adrenérgica, aunque sé que no hemos visto esa materia, pero me interesa que veamos algunas cuestiones generales. Todo lo que tenga relación con adrenérgico se va a ver más inextenso en la misma cátedra, pero nos va a servir, de hecho, de introducción para lo que comencemos a ver en la cátedra. Así que tienen 15 minutos de recreo. Gracias. 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 Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes nuevamente. Por favor, vamos a continuar. Ya esta segunda parte que queda es mucho más corta. Volvamos entonces a los ejercicios ahora que tienen relación con la parte adrenérgica. Gracias. Respecto al control de hoy día, cualquier duda posterior, después yo reviso el correo con lo que ustedes me han mandado y voy a avisarle sobre si la pregunta de los carbonos cuaternarios eran tres o eran dos. Voy a revisar eso y les aviso. Bien, dice acá la pregunta número dos. El taller dice durante la degradación metabólica de anfetamina se origina un fenil acetona. Entonces, vamos a la parte de arriba. Proponga rutas metabólicas diferentes que expliquen esta transformación. Bien, bueno, aquí en realidad, más que una cuestión de interacción intermolecular, aquí habla acerca de rutas metabólicas. Esta molécula que está acá, que es bien pequeña, estructuralmente hablando bastante lipofílica, es la anfetamina. Ok, podemos ver que tiene un anillo de benceno, una cadena de etil y un grupo aminado. Desde el punto de vista general, el farmacóforo de las catecolaminas endógenas es del tipo fenil etanol amina. Esto sería una fenil etanol amina. Y si ustedes se fijan, esto, que es el farmacóforo de los adrenérgicos, o sea, de moléculas que pueden estimular el sistema nervioso de tipo simpático, la anfetamina es muy parecida. De hecho, le falta el hidroxilo. Eso se traduce en que esta molécula de anfetamina, por una parte, es mucho más lipofílica, tiene un log P muy alto. Atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, puede acumularse en el cerebro y actuar como estimulante adrenérgico. Y por otra parte, esta molécula tiene lo que se llama también una acción depletora de neurotransmisores. Estimula la liberación de neurotransmisores noradrenérgicos excitatorios a nivel cerebral. Y dentro del metabolismo que experimenta, metabolismo bastante extenso, como podemos ver, se puede para hidroxilar, se puede hidroxilar en la cadena, o sea, generar norefedrina, que dice acá, que tiene acá el hidroxilo en la cadena, pareciéndose a una catecolamina, solamente que tendría el carbono de tipo alfa metilado en este caso. Y también puede ocurrir una deaminación oxidativa. Por lo tanto, esa es la reacción de lo que están proponiendo en la pregunta. De que se genere un compuesto carbonílico, que sería la reacción de aquí abajo. Esta es la reacción que estaríamos identificando como responsable de la formación de un compuesto carbonílico completamente inactivo. Todas las reacciones tienden a llevar a una molécula más hidrosoluble o más polar. Estamos añadiendo grupos hidroxilos, o estamos añadiendo en este caso un grupo carbonilo, que si bien es cierto, no es que aporte mucho ya, pero permite que finalmente haya una conjugación, porque este actúa como intermediario, ya sea para una hidroxilación, o para una transformación en un ácido carboxílico con posterior conjugación. En este caso una conjugación aminoacídica, dice acá, conjugación con glicina. Entonces de esa manera estaríamos explicando todas las reacciones y llegando a la conclusión de que mediante la vía oxidativa, por lo tanto a nivel citocrómico, a nivel hepático, esta molécula puede transformarse en un compuesto carbonílico que termine posteriormente siendo excretado por conjugación con el aminoácido glicina. La vía dice ahí, la fentermina es un análogo de la anfetamina, pero en sus metabolitos no se encuentra la 1-fenilacetona. Explique esta diferencia. Ya. Cuando hablamos del metabolito 1-fenilacetona, es el mismo que estaba dibujado acá arriba. Que es este que está acá, que dice 1-fenil-propan-2-ona, ¿ok? El nombre es chupac. Y provenía de la N-deaminación oxidativa. O sea, se pierde el nitrógeno y es reemplazado por un oxígeno carbonílico. Se está perdiendo el nitrógeno y un protón. Como se está perdiendo un protón, es que esta reacción es una oxidación, químicamente hablando. Y estamos ganando un átomo de oxígeno, además. Entonces, nótese lo siguiente. La molécula resultante de dicho proceso tiene que perder un protón y el grupo amino. Por tanto, la presencia de un protón en dicha posición es clave para que las enzimas, llámese los citocromos, puedan eliminarlo y generar un doble enlace hacia oxígeno. En el caso de la fentermina, no tiene dicho protón, tiene un grupo metil, y por lo tanto va a ser imposible que a nivel hepático haya una deaminación oxidativa. ¿Por qué? Porque si teóricamente eso ocurriera, generaríamos una estructura imposible. O sea, generaríamos una estructura que tiene un carbono con un octeto expandido. Y eso es imposible, no va a ocurrir. Entonces, la razón por la cual no se puede formar como metabolito el compuesto de tipo acetónico, es que este carbono es cuaternario y se requiere que el carbono sea terciario, secundario o primario para que ocurra una oxidación. Y a nivel metabólico siempre es así. Y cuando ustedes tengan un carbono cuaternario, es muy difícil que se oxide. Hay algunas reacciones complejas de oxidación que tienen que ver con la vía de las epoxidaciones, pero ese no es el caso porque acá no tenemos que en dicha posición haya un anillo aromático. Así que esa es la razón, ya el carbono cuaternario no se puede oxidar, pero el carbono terciario sí se puede oxidar porque tiene un protón que puede ser abstraído por las enzimas hepáticas. Bien, número 3. La hidrólisis enzimática... Ah no, esa, la 3 era de... ya la hicimos, ya la 3 era de colinérgicos. Vamos a la siguiente. Colinérgicos, colinérgicos, y había una más acá, la 5, perdón. La 5 dice, las... Ay no, un segundo, parece que quedó algo sin responder en la anterior. La C, ahí nos quedó una que no habíamos respondido. Ya dice, otro metabolito de la anfetamina es el 1-fenil-2-nitropropano. ¿Cuál es el mecanismo de su formación? Bueno, para eso tenemos que dibujar la estructura. Ya, si es un 2-nitropropano, significa que tendríamos lo siguiente. Voy a dibujar aquí arriba en otro color. En la posición 1, dice que hay un fenil, y en la posición 2, dice que hay un grupo nitro. Eso sería, 1-fenil, fenil significa benzeno, 2-nitro, grupo nitro, propano. ¿Ok? Hablando de grupo nitro, ya probablemente algunos se dieron cuenta hoy día en el control que lo que ahí había era un grupo nitro. Bueno, 1-fenil-2-nitropropano, dice, ¿cuál es el mecanismo de su formación? La única forma de que se forme una estructura de este tipo sería mediante la oxidación del grupo amino. Ya, aquí abajo está la estructura de la anfetamina. Como pueden ver, había un grupo amino que terminó siendo transformado en nitro. Por lo tanto, la vía directa que nos puede llevar a eso es una N-oxidación hepática. Desde el punto de vista de la actividad, dicho metabolito sería 100% inactivo. Ya no tiene ningún rasgo común respecto al farmacóforo adrenérgico. Para que haya actividad adrenérgica mínimo, tenemos que tener una amina, ya sea primaria o secundaria, pero tiene que haber una amina. Lo vamos a reforzar más en clase cuando veamos la parte adrenérgica. En este caso, tampoco hay un alcohol ya que no era trascendental para tener algo de actividad excitatoria. Sin embargo, ya aquí ni siquiera está el nitrógeno, sino que derechamente un grupo nitro. Y pasamos de tener, por lo tanto, un nitrógeno protonable nucleofílico a tener un nitro electrofílico que no experimenta ningún tipo de ionización a pH fisiológico. Ahora sí, podemos avanzar a la pregunta 5. ¿Qué dice? Las ariloxipropanolaminas constituyen un extenso grupo de fármacos bloqueadores beta adrenérgicos. Y nos detenemos un segundo ahí. Fíjense en la parte de aquí abajo. Esto sería un benceno, un éter, y de nuevo la famosa cadena de tipo alcolamina. Ya, pero como el número total de carbonos es 3, es una cadena propil. En el caso de la anfetamina y las moléculas de tipo adrenalina que veíamos recién, la cadena era etil. Permítanme devolverme un segundo. Acá estaría. Fíjense, ahí está el farmacóforo que yo les dibujé delante. Sería dos carbonos. Es un fenil etil. Técnicamente, viendo todos los grupos funcionales, esto sería una fenil etanolamina. Pero el punto es, hay dos carbonos en la cadena, y si hay un carbono de más, termina como un radical alquilo, o sea, no tiene nada más conectado en la punta. Si vemos la parte de aquí abajo, donde está la anfetamina, la anfetamina, que la teníamos acá al medio, tiene una cadena de tres, pero en la posición dos hay un grupo amino. Y en la posición uno no tiene hidroxilo. Tampoco tiene un éter entre medio, sino que es la cadena directa. Volvamos entonces a la pregunta problema. Tenemos una estructura de tipo fenil, un oxígeno éter, una cadena propil, alcohol, amínica. Eso es lo que se llama ariloxipropanolamina. Aril de aromático, en otras palabras, podemos tener otro anillo aromático. No necesariamente benceno. Podemos tener benceno, naftaleno, indol, etc. Hay muchos anillos aromáticos que forman parte de esta familia de compuestos, nótese, bloqueadores beta-adrenérgicos. Ya vamos a decir algo más de eso. Estas moléculas, que serían antagonistas adrenérgicos, de ahí el nombre bloqueador, son antagonistas, tienen entonces un farmacóforo del tipo ariloxi, propanol, propanol, porque son tres carbonos, amina. Y una de las particularidades es que sobre el nitrógeno terminal, por lo general, perdón, ahora sí que está marcado el cursor, por lo general, en la parte terminal, acá donde está el nitrógeno, va un grupo muy voluminoso. Entonces dice, la síntesis, la obtención de estos compuestos, se lleva a cabo por la reacción entre un arilóxido y epichloridrina, seguido por la apertura del epóxido resultante con una amina, como se muestra para la síntesis de propanolol. Bueno, el propanolol es uno de los antagonistas beta-adrenérgicos más vendidos en el mercado. Es bastante económico, es para la reducción de la presión arterial, para la reducción del gasto cardíaco. Tiene cierto efecto antiarrítmico, pero no es de los mejores que hay. Y se caracteriza porque es un beta-bloqueador, es un antagonista de los receptores beta-adrenérgicos. El sistema adrenérgico básicamente se compone de dos grandes tipos de receptores, los alfa y los beta. Ya vamos a hablar de ellos en detalle cuando estemos en la cátedra de los adrenérgicos. Hay farmacóforos para ambos tipos, para los alfa y para los beta. En el caso de los más conservados son los beta, que tienen este farmacóforo que ya les mencioné, de tipo ariloxipropanolamina, pero no es el único. Hay algunos farmacóforos que no tienen el oxígeno ni el carbono 1, sino que es directo el anillo de benzeno, pero por lo general casi todos cumplen de que es un etanolamina con un grupo voluminoso sobre el nitrógeno terminal. Ok. Este propanolol que se ocupa mucho para la hipertensión, también hay personas que lo ocupan para reducir el tono adrenérgico ante fuertes periodos de estrés, cuando una persona, por ejemplo, tiene que dar alguna presentación muy importante, una tesis, una graduación, y está muy, muy nervioso ya, ese individuo puede tomar un propanolol antes, una media hora antes, por lo menos, de enfrentar ese periodo de estrés intenso para suprimir el tono adrenérgico y poder hablar normalmente y no ponerse nervioso en demasía. Uno de los problemas que tiene el consumo de propanolol es que en algunas personas les produce un efecto adverso muy, muy extraño, que es el desarrollo y aumento de la incidencia de pesadillas. Muy probablemente debido a el efecto en los receptores adrenérgicos a nivel cerebral. Explique, por lo tanto, dice la pregunta, el esquema de síntesis general y su aplicación en la obtención. La primera parte es la retrosíntesis, que nos dice que esta molécula puede provenir de un fenol y de un epóxido más una amina. Entonces, teniendo claro eso, el acoplamiento entre nucleófilo y electrófilo, el oxígeno del fenol puede actuar como nucleófilo, el epóxido puede actuar como electrófilo y la amina como nucleófilo. ¿Química orgánica? ¿Por qué el epóxido es un electrófilo? Bueno, porque tiene delta más en ambos carbonos, en el carbono de la derecha y en el carbono de la izquierda. No olvidar que los epóxidos son electrófilos. También hay un delta más, obviamente, en el carbono directamente conectado al cloro. En distintos grados está distribuido el delta. Fíjense que en la primera parte, lo que está ocurriendo es el ataque nucleofílico del oxígeno al carbono directamente conectado al cloro con pérdida de cloro. ¿Por qué ocurre el ataque ahí y no al epóxido? Por dos razones. El ataque sobre el carbono del epóxido, el carbono más electrodeficiente, sería el carbono que está conectado al oxígeno y al CH2 cloro. Tiene mucho impedimento estético. ¿Ok? Entonces esa es una razón directa. La otra es que el grupo abandonante cloro es mucho mejor como grupo abandonante que la apertura del epóxido. Por eso que el ataque ocurre primero directo ahí. ¿Y para qué sirve el hidróxido de sodio? Como base para captar el HCl que se está generando fruto de esta reacción de tipo SN2. Entonces lo que tendríamos acá sería una primera reacción de tipo SN2. Sustitución nucleofílica bimolecular. Segundo, tenemos que asegurarnos en la zapa que el nitrógeno sea una base o que al menos si es que estuviese como clorhidrato el medio de la reacción sea un medio básico para que el nitrógeno no esté protonado. Y por tanto lo que está ocurriendo es el ataque cinético sobre el carbono con menor impedimento estérico. Se denomina ataque nucleofílico cinético. Es el más rápido que puede ocurrir. Pero no es el producto termodinámico. bueno, pero ahí no nos vamos a confundir mucho ya tratando de recordar muchas cuestiones de química orgánica sino entender de que este lado está más expedito nucleofílicamente hablando tiene menos impedimento estérico y por lo tanto se puede acoplar entonces el nitrógeno para formar el producto final con apertura del epóxido. este tipo de ataques se favorece en un disolvente prótico que permita el intercambio del protón desde el nitrógeno a el oxígeno para formar un OH y que el nitrógeno quede como NH. Y ahí tenemos entonces el propanolol final como pueden ver lo obtuvimos en dos pasos así que industrialmente eso es muy apetecido muy fácil de producir es barato solamente dos etapas y esta reacción genera el propanolol como mezcla racémica RS ¿ok? lo genera como mezcla racémica ¿cuál es el enantiómero más activo como beta bloqueador? el enantiómero S pero como separar es más caro se vende como racemato ¿ok? Sí respecto a la pregunta del compañero en el chat se puede generar un porcentaje minoritario como producto termodinámico si es que uno no controla las condiciones de reacción ejemplo si esta reacción se llevara a cabo a alta temperatura les aseguro que vamos a tener mezcla de los dos productos del ataque sobre el epóxido en un carbono o en el otro pero si controlamos las condiciones de temperatura haciéndola a una temperatura más baja a una temperatura ambiente ya bajo un sistema de agitación intenso o un sonicador o radiación de algún otro tipo por ejemplo microondas a baja temperatura podríamos tener mayoritariamente el producto cinético que es el que nos interesa y repito ya esto es importante como se genera la mezcla racémica porque partimos de un epóxido racémico recuerden que el epóxido ahí en el carbono terciario tiene un protón racémico el producto racémico pero el inantiómero activo es el S el inantiómero más activo porque el R tiene cierta actividad beta bloqueante pero menor ya hemos explicado todo porque ahí abajo se está explicando lo mismo ya disapertura del epóxido sustitución nucleofílica lo acabamos de explicar entonces lo que se pedía ahí entender dónde ocurría lo acabamos de explicar gráficamente me parece que esa era la última pregunta de tipo adrenérgico déjenme revisar aquí arriba está de nuevo lo mismo y lo que estábamos explicando recién ya entonces maximicémoslo ahí está vemos que el oxígeno podía atacar por dos partes o bien a la parte más expedita sin impedimento estérico o bien podemos atacar acá pero ya dijimos que desde el punto de vista de la electrofilia el ataque era más rápido sobre el carbono CH2 que tiene unido el cloro y además el cloro es mejor abandonante entonces el ataque podría ocurrir fácilmente de manera directa ok si es que alguien hace el ataque en el epóxido se generaría primero un intermediario que luego se cicla o sea el oxígeno negativo ataca para que salga el cloro y se forme el epóxido y nótese que esta vía de acá arriba que sería la vía más lenta en dos etapas estaría generando el mismo intermediario A o sea la reacción va a dar el mismo producto tanto si el ataque es primero al epóxido o si el ataque es directo perdón sobre el CH2 cloro ya así que de las dos formas van a llegar al mismo producto lo importante sí es tener en cuenta que ese producto que se está generando al final es racémico porque al final el ataque de la amina ocurre sí o sí sobre el carbono con menos impedimento estérico del epóxido y la última pregunta dice indique sobre la misma figura el nombre de los diferentes tipos de unión de la adrenalina con el receptor adrenérgico ya aquí hay un esquema bastante simplificado de la adrenalina la adrenalina es la hormona liberada por las glándulas suprarrenales la noradrenalina que sería sin el metil que está sobre el átomo de nitrógeno la noradrenalina es el neurotransmisor como son las interacciones son prácticamente las mismas la variación en cuanto a cómo interaccionan en un mismo receptor es prácticamente nula pero la diferencia es que la noradrenalina es una hormona viaja por el cuerpo la la neuro perdón la noradrenalina es el neurotransmisor primero vemos dos puentes de hidrógeno hacia serina entonces tenemos ahí que estos dos son puentes de hidrógeno donde el protón está actuando como dador de puentes de hidrógeno y los oxígenos serínicos como aceptor también podría ocurrir al revés que los protones vayan hacia los oxígenos pero es menos probable la pregunta es ¿por qué? bueno por la simple razón de que como estos son oxígenos catecólicos tienen un delta menos menor o sea el delta menos lo voy a dibujar con uno solo de ellos el delta menos de una serina es mucho mayor que el delta menos de un fenol porque el fenol pierde sus pares electrónicos por resonancia hacia el anillo entonces mucho peor el oxígeno catecólico o fenólico como le quieran llamar como aceptor de puentes de hidrógeno que un oxígeno de una serina lo otro que se da es una interacción de tipo pie stacking con una fenil alanina entonces tenemos ahí arriba un pie stacking por eso que en el caso de los fármacos adrenérgicos nunca va a tener que no tienen un anillo aromático siempre van a tener un anillo aromático dentro de la estructura debido a este tipo de interacciones pie stacking la estereoquímica necesaria para conseguir el buen puente de hidrógeno del hidroxilo que aquí solamente está mostrando este puente de hidrógeno cuando veamos en cátedra vamos a ver que hay un puente de hidrógeno con el OH del centro quiral y también con uno de los protones del NH ya del nitrógeno también ok se genera como una pinza que yo les voy a explicar ahí después en tres dimensiones y a todo color para efectos acá de la interacción de puente de hidrógeno esta es óptima cuando la estereoquímica del oxígeno la estereoquímica del carbono oxigenado es de tipo R ahora una pequeña observación la estereoquímica R tiene la misma disposición espacial que la estereoquímica S de las ariloxipropanolaminas esto que está acá es una feniletanolamina las ariloxipropanolaminas dijimos que eran mejor la S la estereoquímica S la estereoquímica S tiene la misma orientación estereoespacial que la estereoquímica R de una feniletanolamina se orientan en el espacio igual lo único que cambia es el nombre de la letra ya porque por prioridades acá la cadena tiene sentido hacia la derecha en el otro caso era hacia la izquierda pero es una cuestión de terminología de acuerdo a la regla CIP y lo último que vemos acá es una interacción iónica con un aspartato una de las interacciones claves entonces que los fármacos adrenérgicos tienen es esta interacción de tipo puente de hidrógeno muy muy relevante sobre todo en eso de los fármacos de los fármacos beta-adrenérgicos un fármaco beta-adrenérgico sea agonista o antagonista esta interacción es una de las más relevantes una interacción clave por lo tanto prácticamente nunca en el caso de los agentes beta-adrenérgicos repito sean agonistas o antagonistas prácticamente nunca vamos a ver que esto no exista o sea siempre va a haber un OH-quiral en los alfa-adrenérgicos no ahí hay más variabilidad ahí hay otros farmacóforos también pero en los beta por ningún motivo siempre va a haber un OH-h un hidróxilo-quiral ahí haciendo ese puente clave para la actividad thousand pássilo-quiral pássilo-quiral fíjole fíjole pássilo-quiral